Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos que ya te vas Hay momentos que quisiera mejor rajarme Proclamarme de los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Y ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben de ser más de nadie más Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra, tú eres la reja de mi pesar Quiero ser libre, vivir mi vida Aunque yo quiera, ¿dónde nada más? Estoy muriendo para ir a la busca Y a regresarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!